¡Santo Muñoz de León no sabía que su último día de vivir le iba a poner fin Samuel Belén Acevedo de 20 años de edad con un machete. El motivo de la muerte, hasta el momento no ha sido esclarecido por la policía. Supuestos periodistas que no investigan la noticia antes de publicarla, porque dicen que él fue sorprendido en la vivienda para robar y violar. Aquí, ya él estaba acostumbrado a ir a la casa, ellos lo conocían porque supuestamente tienen hasta un hijo donde él le llevaba dinero y compra a ella para ese niño. ¿Y por qué dicen cómo sucedió esto? ¿Por qué fue eso? Por ella misma, no sabemos realmente cuál fue la causa. ¿Por qué fue su hijo de la mujer o qué? Sí, fue su hijo, un hijo de la mujer. En la casa habían dos, la hija de ella y el hijo de él. No sabemos qué lo llevó a ellos a cometer el hecho, no sabemos si actuaron solos, hay alguien más detrás del caso, porque para la forma en la que está el cuerpo se ve que quizás no actuaron un niño de 20 años, que es lo que tiene 20 años, que por lo menos mi tío debió tener fuerza para defenderse de esa persona, pero realmente no sabemos qué lo llevó a cometer el hecho. Lo que quiero es justicia para mi hermano, que mi hermano no era un perro ni era un ladrón. Mi hermano lo único que decía era trabajar. Mi hermano nunca ha sido ladrón. Eso es lo único que decía era trabajar y a nadie le hacía daño. Nunca. Y somos demasiado, somos muchos hermanos. Y él nunca fue un ladrón. El sangriento hecho se registró en la Comunidad de los Solares del Distrito Municipal de los Botados. Por este hecho, los familiares del Oxiso piden justicia y responsabilizan a Samuel y a una hermana del victimario. Si dicen que si él se metió a robar a la casa, ¿por qué lo sacaron para afuera cuando lo mataron? ¿Tú me entiendes? Entonces, exactamente, lo encontramos afuera. Y si en verdad él se metió a robar en un hecho muy violento, como ellos ponen, ¿qué pasaría? Lo hubieran dejado adentro, ¿verdad? Yo siempre le buscaba el cacao a él. Y él era un hombre de trabajo todo el tiempo. Cuando le dañaba la máquina, cogían a los Paguanuma a llevarla, arreglarla. Ese era un hombre de trabajo 100%. Ese no era delincuente, no. Santo Muñoz fue sepultado en la tarde este lunes en el cementerio del Distrito Municipal de los Botados de Yamasá. Para Telenoticias, Starly Mateo Félix.